¡Gran momento! Emocionada que estaba Mimi y ahora llega eso tan bonito de regalar 3.000 euros a un ONG a gente que tú quieres y que al mismo tiempo lo necesita. Bueno, lo primero quiero decir que para mí venir aquí es una fiesta todos los días porque tengo unos compañeros increíbles todos con un talento impresionante ¡No me quiero emocionar! Y quiero dar estos 3.000 euros a Jugaterapia que es una asociación que hace la vida de los niños mucho más fácil y mucho más divertida a los hospitales, así que a para vosotros. 3.000 euros en nombre de Mimi, muchas gracias.